El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net susana dos amantes mamá de la cantante paulina rubio explotó contra el programa ventaneando luego de que insultaron a su hija tras subir un vídeo en instagram por redacción miércoles 30 de mayo de 2018 2 y 44 sábado 6 de enero de 2018 martes 15 de agosto de 2017 sábado 11 de junio de 2016 lunes 28 de mayo de 2018 y